¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al HumildePG! ¡Cuánto hacía que no volvía! ¡Madre mía, Robert! ¿Te has pasado? Quiero pedir perdón, perdonadme por demorarme por tardar tanto en subir un nuevo capítulo del Humilde ¡Se me ha pasado! Pero prometo que en cuanto llegue a 100.000 likes este vídeo me pongo a grabar el HumildePG ¡Cien por cien! Además, como compensación, en el día de hoy vamos a avanzar bastante en el candelario Ya sabéis que esta es mi última temporada con el Nottingham como HumildePG O sea, vamos a terminar aquí esta temporada El objetivo es ganar el triplete Sobre todo ganar esa Champions que se nos ha resistido los últimos 5 años El Chelsea nos toca ahora El Chelsea que hemos jugado este mes 4 veces con esta ¡Madre mía! ¿Ganamos 1-0? ¿Ganamos 3-1? Y diría que esta también, sí ¡Ganamos 1-0! Yo creo que este va a dar para simularlo porque quiero avanzar un montón Luego el mes siguiente tenemos la Champions contra el Piemonte Que tuvimos mala suerte en el sorteo A ver, mala suerte tampoco, quedamos segundos en lo que tocó Así que nos tocó el Piemonte El Nápoles quedó primero por un puntito solo Pero le tocó el Bayern Leverkusen Mamamos ahí Porque el Piemonte tiene un equipardo Ya lo veréis A 7 puntos del Manchester United en la Premier League con los mismos partidos Da para simularlo, aunque sea en Stanford 11 titular puesto, bueno no, Joe Gómez no es titular El titular es su Pamecano Ah, pero está cansado Me gusta esta formación, estos 11 jugadores Para el partido contra el Chelsea Vámonos Espérate porque la fregona está titular y Valverde no Se me pasaba eso Y con este 11 vamos a simular el partido fuera de casa en Stanford Bridge Un empate no estaría mal, pero vamos a ir a por la victoria Uh, le metí un 5-0 al Newcastle Nah, pero luego nosotros le ganamos 3 veces este mes Le tenemos la medida cogida ¡Uno o dos goles de defensas! Alexander y The League Madre mía Y estoy viendo que Salah ha marcado para el Liverpool Y ha empatado contra el City Me gusta ese resultado y el Manchester ha pinchado Ha mamado contra el Tottenham Bueno, empezamos de lujo este capítulo La Premier ya la tenemos Solo tenemos una, creo, no tenemos más Lo que quiero entrenar son jugadores juveniles Que me lo habéis pedido porque gracias a eso Te puedes subir la nota como manager Y como no nos interesa el mercado invernal Vamos a ir directamente a este partido del Stock City ¡No, prueba para el liderato en los 100 Hanfores! En casa ahora contra el Stock City Estaba pensando en poner los suplentes Pero tenemos tiempo para descanso Voy a tirar con los titulares Ya está Para mí la fregona es titular Aunque Fabián tenga 90, pero yo voy a meter a la fregona Y Almada ya tiene 91 Mira, Almada también es titular Sobre todo en este partido tiene que marcar Haaland Que Piatek ya está 4 goles de él A ver, son 4 goles, son bastantes Pero todavía queda mucha Premier Quiero ganar la bota de oro con Haaland 100% 3-0 Oh, solo un golito Y doblete de Mbappé Bien Vale, 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 vale Uf, aquí no lo pone Pero lo he visto de refilón Tenemos partido contra el Southampton Fuera de casa Pero es que luego llega la ida contra el Piemonte Uy, luego la final, eh Uf Equipo B puesto Ahora toca el suplente Porque luego llega el Piemonte Fuera de casa contra el Southampton Cuidado aquí Y viene de una racha de 3 victorias Uy, el Southampton 3, 2, 1 ¡Vamos con la charla fuera! 0-4 goles de Almada Tonal y doblete de porro Bueno, bueno Vaya fumada de partido Más fácil A ver Vamos a entrenar jugadores Nadie saca una A No me importa No pasa nada El partido de ida es en casa Últimamente Alexander Arnall Está demostrando estar en buena forma Podremos seguir disfrutando De él en el día de hoy Rotar el equipo es clave Durante toda la temporada Pero te aseguro yo Que Arnall va a estar En este partido clave De la temporada Teniendo en cuenta Que el Piemonte Calcio Es un equipo de nivel similar Al Nottingham ¿Cómo abordaréis el partido De esta ronda? Debemos ser cautelosos El Piemonte Tiene un gran equipazo Nosotros también Va a estar todo muy reñido Pero tenemos que ir con cuidado Es una eliminatoria De ida y vuelta No hay que lanzarse todo en la ida Hay posibilidad De que el Piemonte Calcio gane Existe la posibilidad Pero te digo yo Que no va a pasar Muchas gracias Y iros a tomar por culo un rato Ya estamos Ha llamado mi atención Que para el próximo partido Del Piemonte Has elegido un capitán Con falta de liderazgo Voy a jugar con el A Y Pepo va a ser el titular No me rayes Es que no ¿Y si jugamos la ida? Es que tengo ganas de jugar Vamos a jugar la ida en casa Y la vuelta la simulamos ¡Oh no! Fíjame Este partido lo quiero jugar Porque la Champions Me la quiero asegurar Y tengo ganas de jugar En casita contra el Piemonte Y tengo ganas también De ver que alineación Nos sacará ¡Uff! Partidazo, eh Nada, no, fíjame Está lleno Increíble mosaic ¿Cómo nos íbamos a perder Este partido? Por favor, Robert Ahí está Diva la capitán Entonces Ronaldo y Messi Están en el banquillo Porque este equipo Tiene a Ronaldo y a Messi Os recuerdo Uy, la mayoría de eliminatorias Igualadísimas, eh Pero súper igualadas Suena el himno de la Champions En Nottingham ¡Uff! Demuestra que eres el capitán Del equipo Pogba, Gabriel, Jesús Ese es Bailey Verás tú la alineación Y el banquillo Caga de las bragas Aquí está el once Del Piemonte Luego lo nombro Quiero ver los suplentes Messi ¿Y dónde está Ronaldo? Mira, Goulash Y un Titi Christensen Juanvi, Sacadiñe Llorente, Berratti Pogba, Gabriel, Jesús Bailey y Dybala Brutal Brutal once Y en el banquillo A Leo Messi Partido de vida contra el Piemonte Mía, 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 mía Está de league Está de league Fácil, fácil, fácil Bien, bien, bien Van a ir al centro, eh No, 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 no Salimos Oh No, no Fuera de juego Vale, bien, Beret Pepo Oh, cómo, cómo arranca Pepo Imparable Pepo, Pepo, Pepo Me cago en Goulash Y la fregona ¡Ah, el palo! La madre que me parió Voy a tirar Bien, córner Bien, bien probado Se va a acabar la primera parte No le va a dar pa' una No, pita Muy igualada En la eliminatoria por ahora Por favor, Robert ¡Avila! Sobre todo es clave No encajar goles Puede ser buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Federico, vamos! ¡Vamos los equipos! ¡Vamos allá! He visto cómo ha llegado al verde atrás Se ha quedado descolgado Y buenísimo Bien, Fede Te vas de este, eh Te vas de este con tu pel... ¡Madre mía, así se va! ¡Madre mía, así se va! La colgamos Segundo palo, Almadita ¡Uy, qué paradón de Gulashi con los huevos! Fui el humilde Que se decepciona con esa ocasión Porque un 2-0 Encarrila demasiado la eliminatoria, eh Mbappé Sube Hakimi Pero no Se la devuelve a Almada Se la pone a la derecha ¡Uy, Gulashi, fácil! Vete, 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 Almada ¡Vamos, Almada! ¡La cruzas! ¡No, Thiago! ¡No, Thiago! ¡Vamos! Este es el gol que necesitamos Para ir tranquilos a Italia Buenísima cruzada Los clásicos se están marcando Se estaba acostando este partido Mira, 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 Pepo Ahora llega el otro clásico ¡El Pepardo! ¡El Pepardo! ¡El Pepardo! ¡Vamos! Se acabó esta eliminatoria Se acabó Se queda en Nocinha No hace falta ni ir a Italia Pues esto se va a acabar aquí El entrenador del Piemonte Que no ha sacado a Messi Para que se llevara un mínimo homenaje Pero bueno, 3-0 Y el partido de vuelta Simulamos ¡Grande equipo! ¡Grande afición! ¡Buenísimo! Y al final el Barça ganó al City En el Etihad ¡Ojo el Barça! El Barça es nuestro enemigo Número uno en la Champions Nuestra primera final en esta temporada Contra el Manchester Mira, vamos a jugar con el equipo B Tengo ganas de jugar con el equipo B Con JJ Macías arriba Y luego pues lo de siempre Que si Semedo, Tonali Sancho podría ser titular Pero no lo es Ya lo sabéis Así que vamos con este equipo A una nueva final La Lique Sao Cup Copa que ya tenemos Pero que la quiero ganar también Otra vez La retirada tiene que ser con los cuatro títulos Carabao Cup La FA Cup La Champions Y la Premier Hay que jugarlo todo Hay que ganarlo todo Por eso estamos aquí Yo creo que este Manchester United Nos puede tocar las pelotas Ya lo ha hecho anteriormente en esta temporada Así que no hay que confiarse Wembley Stadium Equipo B Vamos chavales Confío en vosotros JJ Sube Sube que te la paso Mira que pasa Y te metes Fabián Uy que se ha tropezado este hombre Mira, mira, mira JJ 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 pinche wey No mames wey JJ rápido Minuto 8 Grande José Juan Tiene ahí ese gol Pero yo no me fío Para nada del Manchester United Creo que con Lingard Nada, nada Siempre al centro Que pesados Que pesados Para donde me eres Cállate Robert Y concéntrate Que pase Me la van a meter Me la van a meter La caja ha fallado Lingard Se acaba la primera parte 1 Se hemos salvado Las cosas como son Buena, eh Es muy buena Chilena Uy Que rica era ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? Mirad como está chaval A ver, vamos a hacer cambios A Fabián no lo voy a quitar Pero sí que es verdad Que lo voy a meter de MC Y de MCO Vamos a poner Tiago Almada Y Hudson Es de los menos Que ha aparecido Voy a poner a Pepo de la Vega arriba Lo demás lo veo bien Almada ya ha lesionado Pero si acaba de salir ¿Qué le ha pasado? Yo no me he fijado Pero no me he enterado Que le ha pasado Se me dio Se me dio Se merece un gol ¡Oh, el palo! Bueno, bueno, bueno El United como está ahora Defendiendo perfecto Que no salga Bien, bien hecha la falta Bien hecha Como capitán del equipo Es amarilla y ya está ¿Cómo? Expulsado Pero por favor Pero por favor ¿Cómo que he expulsado? Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar a Sancho Del campo Vamos a meter a Deli Que es el jugador más defensivo Y que puede jugar de MC Lo vamos a poner así Tal cual Y luego la banda izquierda La vamos a dejar huérfana Porque Pepo mejor por la derecha Está peligrosa, eh Esta es gol Te lo he dicho Esta era peligrosa ¿Cómo remontamos esto ahora? Se va a acabar el partido Bueno, habrá prórroga ¿Dapa una o no? Lo dudo O sí Déjame una, Arby Déjame una Es esta Venga, Deli No No, pita al final Bueno, vamos a la prórroga Con un no bueno Sí la hemos tenido No muy clara Pero la hemos tenido ¿Penaltis? ¿Cómo que penaltis? ¿Cómo que penaltis? ¿Me juego el título en los penaltis? No me jodas esto Me juego la temporada en los penaltis No me digas esto, por favor Vamos, JJ Tú ya has marcado, eh Tú has marcado Vuelve a marcar Bien Bien definido ¿Cómo que deje a? Estos Estos me están vacilando, ¿no? Y la mete al palo y gol Pero qué suerte Qué suerte, Fabián No me la falles Fabián, por favor Fabián No, 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 no ¿Qué tiran? ¿Qué tiran? ¿Qué tiran? Vamos, Mered Vamos a confiar Es que adivinan todo Es que adivinan todo Es que las meten increíble Y al mal ha lesionado Adivinan todo Es imposible ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Al palo y gol Es imposible Es imposible Es imposible Ganar unos penaltis En definitiva Definitivamente es imposible Sí, Manchester Esta la ganáis Solo la Premier Mamáis Primer título de la temporada Perdido La final ha sido muy complicada Y ha terminado con el United Llevándose el trofeo ¿Alguna declaración? Pues que el árbitro Eso no era roja Eso no era roja Sigo en shock Por ver esa roja Hacia Semedo No me parecía roja Y espérate La lesión de Almada Preocupa a la afición Verás tú Cinco días Vale, 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 vale No ha sido tan grave Qué desastre Íbamos perfectos en este capítulo Sé que muchos me vais a decir Robert tenías que haber jugado Con el titular Lo tenía controlado Y no sabía que era penaltis directos No me acordaba de la Ligue Sao Cup A ver, este partido No voy a poner el suplente Pues porque está enganchado Si no, lo pondría Yo creo que este partido es fácil No creo que perdamos este partido Me da algo Si perdemos contra Full City En casa 3-0 Doblete de Jalan y Mbappé El Noz y Jafor espera lograr su victoria Contra el Everton Llega la Premier En casa contra el Everton Voy a poner el equipo titular A ver, quedan 11 jornadas 11 por 3, 33 Mira, ¿por qué estás haciendo estas cuentas? Porque puede ser una liga de 100 puntos Podemos llegar hasta 110 puntos Vamos a ganar esta Premier Con 100 puntos Lo acabo de decir ahora Contra el Everton En casita Equipo titular Mira, es que Almada va a volver Y va a marcar 3-0 Jalan Doblete y Mbappé Bueno, me gusta el doblete de Jalan Ya lo sabéis Tiro la bota de oro con Jalan Ahí, ahí va Ahí va Ahí va Jaquimi ha sufrido una lesión Y estará durante dos meses de baja Fantásticas noticias, amigo Fantásticas Oh, sí, sí, sí Seguimos teniendo a Ribeiro Pues dentro de lo que cabe Lo podemos suplir bien el asunto Ay, 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 ay Que huele a suplentes El Brentford Yo creo que un 4-0 Un doblete de Macías Bueno, no ha sido un doblete Ha sido un 3-0 Macías, escucho Ni Almada Que está de vuelta de su lesión Está perfectamente el men Y toca la Champions Y tenemos 61 de valoración El asunto va subiendo Y este partido Aunque estemos ya casi matemáticamente en cuartos Tienen que meter 4 el Piemonte Lo quiero ganar No lo quiero perder ni empatar Lo quiero ganar Aunque ya estemos dentro de los cuartos Vámonos Contra el Piemonte Calcho El equipardo 2-1 Me cago en la mierda Todo el mundo sabe que con este resultado pasamos Pero han dejado en el banquillo A Messi y a Güero Lo siguen dejando Es que de verdad Qué feo más grande ¿Quién nos habrá tocado en cuartos? Ahora lo veremos Próximo partido contra el Leicester Voy a dejar el equipo titular 3-2-1 4-0 4-0 Una lástima que no haya marcado Haaland Pero bueno 27-22 Piateco Y alzaba el 21 Ese ex nuestro Vamos a entrenar aquí un poquito Quiero ver alguna Bros Bueno, Richi Gracias Ahora Pepo de la Vega Va a subir a 93 Con esa ¡Pedocos! Llega el Tottenham Este partido lo podría jugar Pero es que mira como estamos en Premier Estamos a 10 puntos del segundo Que es el Liverpool Y con un partido menos Es una locura lo de esta Premier Lo que estamos haciendo en esta Premier No tiene nombre Voy a dejar el equipo titular Saliba está jugando bien Está dando buenos resultados Pero el titular es un pamecano Las cosas como son Lo siento mucho Saliba Y como llegamos a ganar Fuera de casa Contra el Tottenham A mí me da algo Porque estos partidos son chungos Fuera de casa Contra un equipo tan duro Difícil ganar 4 a 1 4 goles de Mbappé ¿Qué ha pasado? Madre mía Mbappé, chaval ¿Quieres el pichichi de repente o qué le pasa? ¿Qué nos ha tocado en Champions? Vamos al siguiente mes Y lo veremos El Liverpool El Liverpool de Klopp Madre mía Vaya mesecito, eh Madre mía El mes que viene potente El AFG Camp nos ha tocado El United en semis Ay, Dios A ver, los otros cuartos ¿Quiénes son? Tengo curiosidad ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero saber Tú también, creo, ¿no? El Leverkusen Ha pasado contra el Nápoles Leverkusen Barça PSG Borussia Liverpool, pues contra el Nottingham Que somos nosotros Bueno, han quedado unos cuartos potentes Pero podrían haber sido más potentes Pero aún así Nos ha tocado, yo diría El más chungo Entre el Liverpool y el... Es que el Barça va a ser mi bestia Es que va a ser la final Barça-Nottingham Ya lo veréis Si tenemos que ganar la Champions Si la tenemos que ganar el Barça Simulamos este partido Y Sancho estará contento Porque va a jugar Vamos a ver Fuera de casa contra el Watford Bueno, si le ganamos 0-4 Pero, pero, pero ¿Qué ha pasado? Si hubiera sido el equipo A4-0 Caía Cuartos de final en Anfield Simulamos este y la vuelta Lo jugamos o hacemos como antes Jugamos la ida y la vuelta Depende de lo que haya pasado Pues la jugamos o no Creo que esto la voy a simular Equipo A colocado Vámonos Vamos a simularlo Sobre todo Importante marcar un gol Y ya, si son dos Perfecto Pero tampoco vamos a quedar 5-2 No, no Un 1-2 Un 0-1 Un 1-1 incluso te lo apruebo Es Anfield Esto no te lo apruebo 1-0 hemos perdido 1-0 hemos perdido Peligroso Lo malo es que ahora llega el United Bueno, sí que es verdad que en la Premier estamos Ya nos podrían dar la copa Pero es que después del United Viene la vuelta del Liverpool Me gustaría jugar contra el United Con los titulares Pero como la Premier la tenemos cerrada Vamos a jugar con los suplentes Para reservar a los titus Con el Liverpool Yo confío en el equipo B Yo confío Ah, además Aquí hay revancha Aquí hay revancha Aquí hay revancha Porque el Manchester United Ganó al equipo B En la final de la Liquezao Cup De la Carabao Así que aquí Vais a mamar Puto Manchester United Puto Manchester Vamos a jugar contra el Liverpool Con una racha de dos derrotas Ha sido la primera en Premier Estamos en un muy mal momento No lo voy a negar Creo que para la Champions No tengo a nadie sancionado Vamos a meter el equipo No, no, no No tienes a nadie Toma Madre mía Qué problemas más gordos estamos teniendo Sin Haaland en un partido Donde tenemos que marcar sí o sí Pues metemos a Sancho Y Mbappé arriba Es todo o nada para el Nottingham Después de que cayérais en la ida Sin marcar un solo gol Confías en vuestras posibilidades Creo en mi equipo Creo en la afición Y creo en el espíritu del Nottingham Podemos Se meten en lo fregao El equipo ha tenido problemas En los últimos partidos Es verdad No te lo voy a negar ¿Has conseguido encontrar la causa? No No sé qué ha pasado Pues hay malas rachas Hay buenas rachas La temporada está Sigue siendo buena Así que no os rayéis No se rayen mis panas Champions League La vuelta Jugar partido Equipo titular listo Definitiva Cuatro minutos Hay que meter uno Lo bueno es que jugamos en casa Y a Montel le metimos cuatro ¿Por qué no al Liverpool? ¿Por qué no? Concentrado, eh, Robert Cállate la boca Ahí está la conexión argentina Uy, qué huecos Mira Mbappé, eh ¡Ay, Virgil! Mbappé, vete Que la ha mandado hacia allí Le ha dejado el espacio Almada Buenísima Bien, la fregona limpiando Nos va a dar pa' una Es esta Vamos Mbappé ¡Eh, eh! Madre mía, cómo se mueve Mbappé ¡Uy, Bandai, la hay que ha cortado! Se acaba, la hay que ha cortado Está haciendo un daño Mbappé Para mí, el MVP Te lo digo en serio O sea, se está moviendo increíble Upa, revienta bien No es roja, eh Arby no es roja No es roja Bien, Arby no es roja Bueno, no la liemos Un poco estos centros Estos centros me joden la vida Nada, 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 nada Ay, Dios Ya te digo, si me joden la vida Vamos a quitar a Sancho Almada, sí que es verdad Que está bastante cansado Pero lo voy a dejar Vamos a hacer Hudson por Sancho Un cambio normal No, no nos vamos a matar mucho por ahora ¿Qué es la Fede? Vamos Mbappé ¡Tú ya! ¡Tú! ¡Mbappé! 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 ¡Ey, hombre! ¡Estaba haciendo el hombre del patio! ¡No había hueco! ¡No había hueco! ¡Pero he visto un mínimo! Le digo, voy a tirar Míralo Si es que no había hueco No había hueco ¿Por dónde la ha metido? Estamos en semis Si marca el Liverpool Estamos eliminados No sé qué hacer Si ir a por el tercero O quedarme atrás ¡Pasamos! ¡Pasamos! Bien, nos fijan Ha costado Y hemos estado a un larguero De quedar eliminado Bueno, y el Milan gana Al Bayern de Múnich 3-0 Milan es un semifinalista El otro somos nosotros Y el Barça todavía tiene que jugar El Borussia Dortmund Un PSG también ¿Quién será nuestro rival en semis? ¡Ahí lo tenemos! ¡El gol de Mbappé! ¡Sí! ¡A la derrota del Liverpool! ¡Al carrero, hombre! ¡El Liverpool! Un Arsenal que no está ni en los seis primeros Lo vamos a simular Lógicamente En Premier estamos bastante bien ¿Habrá ya sorteo? Uy, hay sorteo de la UEFA Estará el de la Champions Vamos a simular primero esto Vamos a meter el equipo B Vamos a simular este partido Y luego vamos a ver Quién nos ha tocado en semis Y si habrá pasado o no el Barça Yo espero que sí Y yo lo creo Es que seguro Es que seguro ¡2, 3! Buen equipo B Lesionado Davis Eso no es tan bueno, ¿eh? Que ya tenemos lesionado a Hakimi Vale, 2, 3 Goles de Macías Fabián y Almada ¡No! ¡A la mierda! Davis, siete semanas ¡Oh, oh, oh! Hay sorteo, ¿eh? Hay sorteo A tomar por culo ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ay, Dios! Solo os digo Que ha pasado el Barça Aquí están los cuartos de final Ha pasado el Barça El Borussia Dortmund Y el Milan Uno de esos tres Es nuestro rival Está todo escrito Está todo escrito 100.000 likes a os Y el último capítulo De la temporada Del humilde PG Estará en el canal Estamos en semifinales De la Champions Estamos en las semifinales De la FA Cup Y estamos a dos o tres jornadas De ganar la Premier El triplete puede ser real Suscríbete al canal Si no lo estás Y nos vemos En el último episodio Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!